hola mis amigos qué tal cómo se encuentran nuevamente aquí los blogs saludándolos desde el bello lugar del anglie park nos encontramos en un día bastante soleado que dios nos ha regalado nuevamente un día sábado estamos a fecha 2 de septiembre 2 de septiembre septiembre ya que rápido está pasando el tiempo yo siento que apenas acabamos de empezar el año y miren que ya vamos en el noveno mes estamos en septiembre ya bueno ya también ya se acercan las fechas patrias a las las celebraciones de los países de centroamérica como el día de la independencia ahora como guatemala y los otros países que también casi celebran su día de independencia casi el mismo la misma fecha el mismo día y ya se acercan esos días verdad yo creo que por acá estaba escuchando yo de que van a a venir algunos grupos en lo que va a ser el 15 de septiembre a celebrar la la del día de la independencia de guatemala verdad 15 de septiembre me estaban comentando por ahí que va van a haber varios grupos y que va a estar bien alegre aquí por lo que es el área de de la calle merrimac o sea que por ahí creo que por ahí lo hacen ahí tienen un predio un salón un salón donde bueno hacen varias festividades así que así nos encontramos mis amigos bueno es lo que he escuchado por ahí verdad de que comentarios y siempre lo hacen de que si siempre lo hacen siempre lo hacen entonces y así es mis amigos bueno estamos en un hermoso día sábado que como les acabo de comentar un día sábado bien soleadito ustedes lo pueden observar en la pantalla en el video es un día lindo que yo nos he regalado y bueno la gasolinera que estaba cerrada ya la volvieron a abrir miren ustedes lo pueden apreciar ya la volvieron a abrir otra vez ya está abierta la gasolinera o sea que la habían cerrado quizás por porque bueno tal vez estaban haciendo trabajos por ahí en la calle tal vez necesitaban cerrarlo por algunos días y si ya lo cerraron pero bueno ya está abierta otra vez así que bendiciones mis amigos bendiciones donde quiera que se encuentren donde quiera que usted va a visualizar este video donde quiera que usted va a ver este video Dios me lo bendiga grande pero grandemente bendiciones para toda su familia su vida todo lo que usted emprenda a hacer cada día sea para bien para bien suyo y el bien de su familia así que así nos encontramos mis amigos nos estamos caminando casi otra vez frente a lo que es el corredor de la tienda del Atlantic Supermarket y vamos a quedarnos un ratito parados por acá bueno una mañana bastante como fresquecita bien fresquecita hasta la mañana al día de hoy está fresquecito bien fresquecito el día de hoy bueno así es mis amigos nosotros nos encontramos también aquí bueno vamos a ir como siempre a buscar algo de Swain Mar ya que tenemos tiendas aquí cerca bueno allá a un lado más arribita nos queda lo que es el iHab bueno a veces vamos también al iHab para tomarnos para tomar un desayuno a veces y pues a veces este vamos a hacer también está ahí a un costadito y pues en su mayoría de veces pues este el McDonald's porque nos queda un poquito más cerca tomarnos un rico café del McDonald's la verdad, bueno ya que la mayoría de personas, bueno ahí ahí nos reunimos bueno no es que nos reuníamos sino que vamos porque nos queda más cerca y vamos a desayunar, a comprarnos algo de comer a veces, algo rápido algo rápido bueno no todas las veces, no todita las veces también verdad, porque también comer en la calle es malo que trae tus consecuencias entonces la mayoría, casi la mayoría de veces, bueno toda la mayoría de veces nosotros cocinamos, bueno yo cocino hago mis desayunos mis almuerzos cena, también la cena cuando cocinamos la mayoría de veces es algunas veces que nosotros salimos a comprarnos algo ahí para, cuando no tenemos ganas de hacer nada verdad malos fines de semana como el día de hoy y bueno nos quedamos en casa hoy no hubo trabajo como siempre he dicho como siempre he dicho bueno estos días como que el trabajo está bajando un poco está bajando el trabajo un poco bueno ya desde hace rato ya ha empezado de que el trabajo se ha bajado un poco me recuerdo que los años anteriores cuando yo muy vine a este país este pues a veces trabajamos hasta los siete días siete días de la semana corrido corrido siete días siete días siete días cada semana cada semana pero en estos últimos tiempos en estos últimos días este hemos trabajado por ejemplo la semana nomás trabajamos cuatro días solo cuatro días de la semana nada más entonces no sé lo que está pasando no sé si es la la recesión que estás dejando de sentir ya porque bueno si había se escuchaban rumores por ahí verdad que iba a haber una recesión venga aquí en Estados Unidos entonces puede ser que se está dejando sentir o puede ser que también ya mucha gente verdad ya ha venido mucha gente y bueno como cada día viene mucha gente de este país solo todos tenemos el derecho verdad porque todos tenemos el derecho de comer toditos toditos así que no se puede hacer nada así en la vida todos tenemos derechos verdad todos somos hijos de no solo Dios y por lo tanto entonces todos tenemos el derecho de de todos tenemos el derecho de de tener de si queremos algo tenemos que esforzarnos eso es lo que hacemos muchos en el caso mío yo quería algo me esforcé estoy acá y mucha gente también que quiere estar en este país y tiene la posibilidad de poder venir pues lo hace y pues todos tenemos derechos a la vida así que bendiciones mis amigos este bueno así está así luce el día el día de hoy entonces bastante soleadito como os acabo de comentar este no ha habido lluvia para estos días ayer vamos a ayer ayer antierras no lluvia hace algunos días hace como cuatro o tres días así como que quiso amanecer lloviendo pero casi no mucho casi no no ha llovido en estos días pero cuando se va a dejar venir la lluvia también a veces se viene tres cuatro días y a veces toda la semana también así que así es en este país así es mis amigos así que también bueno antes de de continuar con el video siempre les hago esa invitación verdad que se suscriba al canal a que active la campanita de notificaciones a que me regale también un me gusta y pues este gracias a todas las personas que se han suscrito ya al canal estaba viendo que ya tengo algunos suscriptores verdad no muchos pero necesito suscriptores necesito llegar a mil no tengo ni mil todavía necesito llegar a mil suscriptores para poder seguir haciendo contenidos como este verdad así que a todas las personas que les gusta ver mis videos aunque no son gran cosa verdad no son gran videos porque yo lo sé yo lo sé de que pues este no son videos así como wow que llame la atención bastante verdad yo sé porque siempre he estado grabando casi en el mismo lugar en el mismo lugar yo lo grabo un montón de veces pero quiero mostrarles a ustedes como luce el Antle Park por ejemplo los fines de semana que ha pasado que está sucediendo que ha pasado que hay de nuevo que está pasando algo de nuevo acá pero por el momento no ha pasado nada este todo está en su normalidad verdad así que así es mis amigos bendiciones entonces me quieren que ustedes ir a ver este video no sé a qué hora del día parte de la mañana de la tarde o de la noche ustedes ir a ver este video reciban un cordial saludos amigo y un servidor lobo lobo así no lobo así no lobo estoy así solo es el cantar de los pajaritos uno allá arriba, están arriba que no me puse ahí debajo que me van a cagar la espalda, la cabeza así luce el área del Angle Park entonces mis amigos de la plaza la famosa plaza del Angle Park es una gran plaza que sería grande pero pues aquí estamos ubicados casi no tan cerca de esta plaza ahora, pero tenemos que caminar un poco y bueno es donde mucha gente bueno aquí está rodeado de mucha gente hispana mucha gente de Centroamérica verdad así que bendiciones mis amigos me voy a despedir con este video por acá Dios me los guarde, me los guíe siempre por el bien, por el camino del bien siempre y Dios me los guarde son mis deseos y será hasta una próxima oportunidad, muchas gracias, hasta luego bye bye